Porque aquí la vida se acaba, ¿no? Nosotros no nos morimos nunca porque... porque seguimos viviendo a través de nuestro arte. Nuestro arte es diferente a vuestro porque el vuestro es una puta mierda. ¿Tú sabes que mandaron... La playa Gere, puede Gere uno, puede Gere dos con la caja del milenio que venía un disco de Laud Vícter venía un no sé qué una foto de una sepolla gigante pues... no había cosas que estaban bien pero había otras que eran una puta mierda. Del arte de vuestro mundo cuatro cosillas pero me interesan más vuestra manera de vivir sobre todo los españoles, ¿no? Esa pasión que tienen. El fútbol, por ejemplo, el fútbol en mi planeta, en mi planeta el fútbol y el arte son la misma cosa. Pero bueno, está bien. La gente que pone en los museos y tal es la gente que se lo curra. Ya llega un momento que hay tanto hay tanto en la historia, hay tanto que a los museos ya se les dibujan un poco, ¿no? Entonces ahora yo tengo una exposición colectiva allí que es una exposición intergaláctica. han seleccionado han seleccionado han seleccionado a un artista de cada planeta y... y nada, montamos una colectiva, ¿sabes? nos hacen los flyers y eso. Sabiendo cómo son los humanos igual, ¿sabes? le da la mano y te pillan el brazo. Un vaso es egoísta de todo. También las cosas bonitas, ¿no? Claro. También la bondad y tal, pero... no sé. Hombre, guerra, guerra, guerra de matarnos, ¿no? De que uno va... por ahí y otro por aquí... pero... me estoy poniendo rojo ahora. No, porque a veces ya saben, ¿no? venimos tal y... y parece que vengamos aquí a... y no, también tenemos nuestra vergüenza y... hay un poco de todo en todas partes. Y entonces, el tema de... de la exposición intergaláctica esta que te he comentado. Sí. Yo he presentado un par de piezas... así con papel de plata y eso... y me la seleccionó un jurado, ¿no? Muy gracias. Lo que pasa es que, claro, después de hacer la... la exposición esta intergaláctica y te tiene que ver mucha gente, tal, para allí y tal... pero después en realidad no es nada. Pero bueno, poco a poco, ¿no? somos los artistas de mi planeta, vamos poco a poco. Trabajo y... pues bueno, eso. Pues eso, ¿sabes? De que yo de pequeño tenía muchas inquietudes. Y entonces, ¿qué pasa? que ya cuando eres pequeño y tomas conciencia de que te vas a morir, que... que extraño es todo esto, ¿no? La existencia y tal. Y entonces ya... eso te... que te da así un poquito de... de tal... y te pones a... a pintar y a hacer cosas de arte, porque... porque no te quieres morir, y dices, vaya mierda, no sé qué, es muy bonito, a lo mejor te enamoras y es súper guay y tal... pero de repente, lentamente, te vas haciendo mayor. Y entonces dices, pero si yo no me quiero morir, ¿por qué me tengo que morir si no me quiero morir? Y entonces yo digo, pues voy a hacer arte para cuando yo después, cuando me muera, pues poder continuar vivo. Para con la existencia. porque otra cosa es esa. Vivir joven. Porque ya si es un... un extraterrestre viejo que... en la vida... de mi planeta... lo que de verdad importa, lo que de verdad perseguimos todos... es hacer lo que queramos. Porque para estar allí... y hacer en el planeta tal... y ponerte a trabajar en una fábrica... toda la vida. ¿Para qué? Si tú quieres trabajar en una fábrica, trabaja en una fábrica, y contento y feliz... y serán todos los demás, los de tu alrededor, contentos y felices. Y después claro, tienes extraterrestres pequeñitos también... y entonces ya luchas por ellos... Mi planeta, a todos nos buscamos la vida. Y todos somos artistas contemporáneos. Y hacemos las cosas que queremos, y nos da igual todo... En mi planeta, está todo bien. Mi planeta, es... muy guapo. Os lo recomiendo a todos los terrícolas. Si somos muy parecidos... al fin y al cabo, somos muy parecidos. Muy pocos terrícolas... se preocupan de lo que se tienen que preocupar. En mi planeta, si a uno le sobra, se lo da al que le falta. Porque hace lo que quiere. En mi planeta la gente hace lo que quiere. Y entonces, si yo hago lo que quiero, mi... mi familia hace lo que quiere, mis amigos hacen lo que quiere, mi... mi... es... porque estamos contentos, y nuestro vecino está contento, y el de arriba está contento, y el de abajo está contento, y el de abajo está contento, y el de al lado, todos estamos contentos. Pero al mismo tiempo, estoy un poco jodido porque me voy a morir. las personas que quiero se van a morir. Y entonces muchas veces piensas, ¿no? y dices... A lo mejor me desaparezco del planeta. Ahora estoy bien, voy a seguir pintando un poco más. O bueno, ahora estoy enamorado, vale la pena vivir. Pero claro, después ya te pones a pensar y... no sabe muy bien como algo. Ahora estoy bien, me he cogido un estudio que es grande, amplio, me permite trabajar, me permite crecer como artista. y es en el momento actual en el que estoy, ¿no? Yo creo que soy un artista bastante maduro, ya estoy hecho como artista. Es bastante difícil, pues... es bonito, es divertido, es motivante, te realizas como persona, pero es... es muy sacrificado. Y es muy difícil. Entonces ahora estoy en este momento, ¿no? En el momento de... una nueva proyección... o sea... o ahora... o nunca. Y... bueno... en el tema este... bueno... concursos, premios, y tal... teniendo el estudio... que se los metan todos por el culo. Lo que pasa que... claro... necesitamos un poco también de dinero... y... si tenemos dinero no tenemos tiempo. Y a ver si... ya puedo tener más tiempo... y más dinero. es un regalo para todos. Para todos. Para todos. Que se vayan todos a la mierda. Que se vayan todos a la mierda y que... y que nadie te puede enseñar a vivir. Y a pintar. Nadie. Eso se aprende uno solo. Nadie te puede decir... bueno... es que... eres muy romántico. No... es que eres muy conceptual. No es que eres tú... que... que... ¿tú qué sabes de la vida? Veo... en que se tiene que difundir... el trabajo de las personas... que hacen lo que les da la gana. Porque eso enseñará a las otras personas... es una cuestión de... actitud. Hasta dónde estás dispuesto a llegar. ¿Eh? ¿Hasta dónde estás dispuesto a sacrificarte? ¿Hasta dónde estás dispuesto a hacer lo que te dé la gana? Nadie dijo que fuese fácil. Hacer lo que... le da la gana a uno... es lo más difícil. Le faltan huevos. Hacer lo que hace todo el mundo... lo hace todo el mundo. ¿Qué es más difícil? Sacar dinero... de debajo de las piedras... o de las patatas... o de las patatas... que es de las patatas. Aun con todo eso... al final... la voy a palmar. La vamos a palmar todos. O sea, puedo estar aquí haciendo feliz a otra gente... pero sobre todo me falta... el sentido... de la vida. No el sentido de la vida... que la vida fuese un poco más larga... hombre... que te diese tiempo a querer morirte. No te tuvieses que morir... no te querrías morir. No, disfruta... no te preocupes. Pero cuando te vayas a morir... el día anterior... la misma noche... cuando sabes que te estás muriendo... una hora antes de morirte... que ya sabes que estás muriendo... decir... bueno... hasta luego... no voy a volver a abrir los ojos nunca más... no voy a ser... nunca nada más... no voy a conocer nunca nada más... no voy a ver... nada... a aprender nada... a ver nada... a mirar nada... a tocar nada... nada... haceros todo... nada... oscuridad... vale... tienes a las personas que quieres... allí al lado... es que es la única manera de medio morir... tener a la gente que te quiere... les abrazas... tu familia... y que... te despides para siempre... para siempre... los... no... si... no... no... un... tu... Gracias por ver el video.